Saludos y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube. En el vídeo de hoy les traigo 5 métodos fáciles para ganar criptomonedas utilizando telegram. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la descripción del vídeo les voy a dejar la dirección de mi canal en telegram para que puedan suscribirse y ver las opciones de los bots que tengo para ganar criptomonedas y periódicamente estaré publicando nuevos métodos para ganar dinero. Una vez que entren al canal podemos observar que acá en la primera publicación tenemos 5 métodos para ganar criptomonedas. Tenemos para Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash y Dogecoin. Para el ejemplo del vídeo vamos a utilizar el Litecoin. Entonces hacemos clic en el link que tenemos acá y nos va a abrir esta página que nos va a permitir ingresar al bot. Lo que tenemos que hacer es clic acá donde dice abrir telegram desktop. acá en la parte inferior podemos observar que dice iniciar y ya estamos dentro del canal. Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos un menú con botones. Entonces el primer botón que dice visit site es el que es el que vamos a utilizar para ir generando nuestra criptomoneda. Hacemos clic allí y observemos que acá nos muestra una publicación y acá nos indica que debemos ingresar a esta página. Le decimos abrir nos va a aperturar esta ventana en el navegador indicándonos de que debemos esperar 10 segundos para poder recibir la bonificación. Aquí nos indica que la bonificación ha sido recibida. Lo tenemos acá. Hemos recibido 318 O sea, podemos repetir este proceso tantas veces sea necesario hasta que los anuncios se agoten. Volvemos a hacer un ejemplo. Abrir Esperamos 10 segundos como nos lo indica acá el mensaje Ya recibimos la bonificación. Podemos cerrar la ventana de publicidad Y vemos que acá nos ha otorgado 1262 de bonificación. Y este procedimiento lo vamos a repetir una y otra vez hasta que los anuncios se terminen Claro, estos posteriormente van a ser renovados. Tenemos este otro botón acá que se llama mensajes bots Que nos va a permitir también obtener una bonificación. Hacemos clic en mensajes bots Hacemos clic acá en iniciar Entonces este mensajito que nos aparece acá lo que vamos a hacer es Reenviar ¿A quién se lo vamos a reenviar? A El método que estamos utilizando para generar el Bitcoin Que en este caso es Litecoin Y se lo enviamos a nuestro Este Litecoin Entonces acá nos indica de que nos ha otorgado 464 en bonificación Esto lo repetimos tantas veces sea necesario El otro método acá es JoinChats Hacemos clic en él Nos aparece esta publicidad y vamos a hacer clic en Go to Channel Para ingresar a ese canal Le indicamos Acá donde dice unir canal Volvemos Al bot Y le vamos a pedir que verifique que ya estamos en ese canal Acá nos indica que debemos permanecer en el canal por 12 horas para recibir esa bonificación En otros canales la bonificación es inmediata Y hay otros canales que nos piden que nos quedemos en él por lo menos una hora Pero este nos está pidiendo 12 Estos tres métodos son los que tiene este bot Para obtener las bonificaciones en criptomonedas Litecoin Para ver Este Cuánto vamos llevado Tenemos acumulado Hacemos clic acá en Balance Y esto es lo que llevamos En el momento acumulado Para retirar Este 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 Criptomoneda Tenemos que hacer clic acá en Withdraw Y acá nos va a pedir La dirección de nuestra cripto billetera De nuestro WALT Yo estoy utilizando Coinbase Así que yo la tengo abierta acá Este Este Recién aperturada Para hacer las pruebas de recepción de De la criptomoneda Este Una vez estando acá en el Dentro del panel de control Vamos a buscar este botón que dice aquí Recibir Acá En el tipo de moneda Abrimos Y vamos a buscar Litecoin Fíjense que ya tengo Montos recibidos acá Que han sido de las pruebas De los bots Que estoy mostrándoles Ok Acá tenemos la dirección La vamos a copiar Nos venimos a Telegram Y acá Le decimos Pegar Enviamos Y acá nos Indica que Para el retiro Tiene que ser el mínimo Este monto Entonces lo que podemos hacer es Copiar Todo este monto Que tenemos Aquí Generado De lo que hemos realizado Y se lo pegamos Acá Abajito Y le decimos Enviar Aquí Nos indica un mensaje Que si estamos seguros De enviar Este monto A esta dirección De cripto Belletera Y le decimos Confirmar Acá nos indica Otro mensaje Que ha sido Realizado El retiro Por lo tanto Debemos esperar Un cierto tiempo 15 minutos 20 minutos 30 minutos De acuerdo A como este movimiento En la red Para recibir Esa criptomoneda Ok Volvemos al menú Y también tenemos El botón Siguiente Que tenemos acá Referrals Al hacer clic En este botón Nos va a mostrar Nuestra dirección Para entregársela O dárselo A nuestros Invitados A nuestros amigos O familiar Que quieran participar Y que también Se quieran ganar Un dinero extra Generando Criptomonedas Lo que hacemos Es copiar Este enlace Y se lo vamos Otorgando Y se lo vamos Enviando A nuestras Amistades Mientras más Referidos Tengan Mejor para ustedes Porque más Dinero Van a generar Todos los bots Que les acabo De mostrar Que se encuentran En el canal Tanto el del bitcoin El cash El zcash Y el doge Funcionan De la misma manera Tienen el mismo Menú De usuario El procedimiento Para visitar Las páginas Es el mismo Tanto como Para entrar A los canales Para el retiro De los fondos También En la descripción Del video Les voy a dejar La dirección De la billetera Que también Los tengo acá Más abajo De los bots Que recomiendo Utilizar Blockchain Payir O Coinbase Mi favorito Es Coinbase Porque está en español Y maneja Muchas Criptomonedas Y periódicamente Voy a estar Publicando Acá en mi canal De Telegram Todos los métodos Que vaya probando Para generar Un ingreso extra Suscríbete A mi canal Para que reciba Las notificaciones De los nuevos Videos Que iré publicando Hasta la próxima ¡Gracias!